La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura La Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura Gracias.